¡Hola, Gilberto! ¡Regresé! ¡Ay, Sanito de mi corazón! ¿No me vas a dar un abrazo? ¡Belto! ¡Ay, te extrañé tanto! ¿Qué pasó? ¿Por qué vine? Tú sabes por qué vine. Aquí está la persona que tanto extrañabas. ¡Ah, pero no vine con las manos vacías! Mira, te traje esto. Es un quesito cerrado. ¡Ah, pero eso no es todo! También te traje un maja blanco y un ponchito. Gracias. Sabía que te iban a gustar. ¡Belto! ¡No te puedes quedar aquí! Sí, Nelicita, te ve. ¿Todavía sigues con ella? Bueno, hemos tenido algunos problemas, pero... ¡Papito! ¡Apúrate! Por favor, no salgas. No se muevas de aquí. Yo ya vengo. ¡Papito! ¿Qué pasa? No pasa nada, hijita. ¿Pero por qué estás con esa cara, papi? Es que me acabo de acordar de lo bueno que era tu hermano muchacho, pues. ¡Papito! Don Gil. Don Gil, esta chela no está muy helada. Vamos a cambiarla, ¿ya? Ah, sí, claro. ¡No, no, no! ¡Ah, la bodega no! ¡No, no, no! ¿Y dónde más la vamos a cambiar? Es que en la bodega toda la fin. Va a ser de esas tan igualitas que esta. Pues no hay heladas, no hay heladas. Bueno, igual déjenme chequear, don Gil. ¡He dicho que no, caracho! Perdón, mejor las cambio yo. Bueno, bueno, ya. Ya las traigo. Yo también quiero ir. Necesito velitas misioneras para prenderle a mi nucho. Pero yo se las traigo, pues, palomita. Yo quiero ir. ¡Ay, palomita, palomita, palomita! ¿Qué juro que yo no? ¿Tú no qué? No tengo ya velitas misioneras. Sí, ya me di cuenta que no hay. Es una pena, ¿no? Sí, pues. Es una pena. Diosito, es grande. Me escondí. Porque no quiero tener problemas con esa señora. Fue lo mejor que pudiste hacer. No sabes cómo se hubiese puesto la dele. Veo que todavía no le has contado nada de lo nuestro. Es que no ha habido oportunidad de... ¿Lo nuestro? ¿Cómo que lo nuestro? Tú sabes, Gilberto, lo que tú sientes por mí y lo que yo siento por ti. Bertita, yo creo que tú te has equivocado, pero... Te entiendo, Gilberto. Comprendo que todavía no se lo hayas dicho, pero... Yo sé que es difícil, pero... Ya es el momento de decir la verdad. La carta que me enviaste... ¿Qué carta? Ay, la carta es la que me declarabas, amor. Así los quería encontrar. ¡Ayúdenme! 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 ¡No, pues! ¡Ten un poco de... ¡No, congresa! ¡Qué locura! ¡Por favor! Voy a darles un merecido a esta maldita roba marido. ¡Suéltame! ¡Tenquita! ¡Tenquilízate! ¡Cállate, Gilberto! Si tanto quiere golpearme, que lo haga. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú deseas o no? Podrás golpearme. Podrás matarme. Pero el amor de Gilberto solamente es para mí. ¡Ah! Sí, él me prefiere a mí. ¡Cállate! Eso es lo que tú crees. ¡Tú no eres nadie! Si estoy aquí es porque Gilberto me lo pidió. Él me necesita. Seguramente no te soporta. No te soporta a ti, que eres una mujer amargada. ¡Por eso no te soporta! Sí. ¿Dónde vienes? ¿Eso es lo que tú crees? Que Gilberto te pidió que vengas. ¡Pobre idiota! ¡Lárgate! ¡Antes que me convierte en un homicida! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Suéltame! Todos los infieles son incapaces de admitir su culpa. ¡Nunca lo admiten! ¿Por qué, señor? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡No! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, Gilberto? Yo siempre lo di todo por este hombre. Fui cariñosa, dedicada. ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué? ¡Mami! Palomita, te juro que yo solo te amo a ti. Mi único pecado fue guardar esas cartas. Pero te puedo jurar que jamás me fijaría en otra mujer si tú lo tienes todo. ¡Ya basta! ¡No quiero seguir escuchándote! ¡No quiero escucharte, Gilberto! ¡Nelicita, tienes que creerme! ¡Déjenme, déjenme!